Normal es que... Sip Paco, eres tú O sea, ¿quién eres? Y vas Ya, pero si tú eres tú, yo soy yo Entonces, ¿quién es el más tonto de los dos? ¿Quién es? ¿Quién es? Ni idea, tío, es un número flipado Bueno, a ver Es que me han gastado una broma telefónica Entonces no pues al fin, ¿vale? Vale ¿Me han gastado una broma telefónica? ¡Torpedo! Otra vez ¡Tío! ¿Paco? Bien ¿Quién es usted? Aquí la policía, ¿quién es usted? A ver El departamento de Salamancal, por decir ¿Y por qué me conoces? Es usted una denuncia porque su perro no para de ladrar Lo siento, pero quiero decir que el perro del vecino Que se nos ha colado y se ha quedado a vivir Es una culpa Es una culpa Mira, yo soy del programa de radio Adivíname Le ponemos una canción Y se adivina de qué juego es Le damos mil euros Necesito nombres Como no digas nombres Cuelgo la llamada Ahora, tío, que guarro eres José Luis José Luis José Luis José Luis José Luis José Luis Luis ¿Dónde sales? ¡Ah! Mi primo Mi primo Ni que leche de vinagre Soy del departamento de la Guardia Civil ¿Y por qué me conoces? Y yo el de bomberos O sea, que os ahogo a todos Ni bomberos Ni que leche de vinagre Ya pago Yo sigo con la polla Y por eso cagando Fíjate la vida real que tengo Que apago los fuegos cagando Leche de vinagre No, leche con colacao Y con café cortito de café El capuchino sin espuma No quiero la pizza con champiñones Sin pepinillo Con champiñones la pizza ¿Qué servicio es este, señores? Yo voy a por la calle Te voy a hacer una hostia Que te voy a dejar Sin corteza La pizza sin corteza Y cuadrada Como a mí me gusta más Cuadrada, no circular Voy a hacer vinagre No, voy a hacer vinagre, no Quiero champiñones Tomate y lechuga Con puyas A ver, le pagan por atenderme Y hacerme una pizza Le llamaba a la pizza Y a la telepizza Y a la telepizza Quiero una pizza cuadrada Con champiñones Tomate y lechuga Y sin corteza Mediano o pequeño Familiar Oye, perdón Que es que él estaba comiendo Me iba a hacer con mi pizza Voy a apretar una reclamación Vaya, le dame a la calle De patuacua, de pollo, marinera O de pollo andale La quiero hawaiana Con hawaiana y encima desnuda Sin falda Yo quiero una hawaiana Pero una mujer Con tres mil euros No pasa nada Espérate que me lo saco del culo Si es barato Es barato Yo vendo una pizza por cinco euros Y compro sin IVA Hasta que barato es del negocio Mario, soy yo Mario, soy yo Bien Bueno, sé Mi casa, pero el objeto El culo tuyo No serás César Yo vivo en el piso de atrás Eso es de Manolo Cabeza Huevo Y eso de Tiene una avería Tiene una avería Pues si me vives en su culo mancho malva Ya puedes salir No sabes el armario Está en el culo de Mario Es la fontanería Creo que se han roto las cañerías Creo que se han roto las cañerías Pero aquí su mujer ha roto aguas Ah no, espera Ah si es su mujer Espera No, estoy en su casa ¿Sabes que tu mujer grita mucho? Ah no, lo sabía Al verdad Que es encima suya me duele el escroto lo que es la zona genital pero si soy de mano de cabeza huevo cabeza huevo casi que está dando tonto el que tonto el que diga algo de que me suenas tu voz responde responde no me hagas espalda y responde que me cojo la metralleta responde que tengo un Nokia responde que tengo un Nokia tengo un Nokia premusik eso es una piedra, eso te lo lanzo desde aquí a donde estés y se rompe la casa que no puede ser mi nada, yo no quiero una pizza cuadrada, mediana, familiar con champiñones bueno, champiñones no que no me gustan, tampoco me gusta pepillo, a ver, de que la pedimos, de queso una en cuatro quesos con una jaguayana pero luego te cago encima ¿cuántas people hay en tu casa? sonores de telefónica sonores de telefónica sonores de telefónica sonores de telefónica mi móvil pone que está fuera de cobertura que le pongo un paraguas sobre un techo hay que cort... se ha cortado la llamada respuesta al límite de saldo policía, tengo un pequeño problema es lucha la policía, no, tengo un pequeño problema hay un campero en mi casa, ¿qué hago? le veo un tiro en las largas sobre la cabeza si eres feo no me importa, tú y yo no quién eres ¿qué? en serio, te digo quién soy pues mal vas entonces pues entonces ahora mismo estarás sufriendo mucho por la cañería de atrás ¿sabes que estamos grabando esto para youtube, no? estábamos jugando un juego y nos has llamado y se está grabando todo ¿sabes que si estás grabando todo yo voy a subir a youtube con la llamada incluida, eh? ¿ya me he de incluida, pe? 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 joder, ¿esa voz ha sido grave? ¿esa voz ha sido grave? sí, soy el padre ¿no te lo crees ni tú? ¿y me estás peor que Mario? ¿sip? aquí telefónica, ¿tiene algún problema sobre cobertura? eeeeh, ¿podría decirle? ¿sip? yo soy de Yacel, lo segundo, me da igual tu cobertura ni tu polla encima le paga por entenderme, ¿esto es de vista al cliente o cagarrotas al cliente? cagarrotas al cliente, claro, esto es un cudo Mario, déjate, déjate enrollarme a ver necesito hablar con Mario urgentemente ¿está aquí? Mario, ¿quién es? ¿no vosotros? Mario tío, tienes que activar hacia la voz, ¿para qué te pones la oreja? es que parece retarde iPhone 5 no, que sea una Xbox con Minecraft incluidos entonces no hay trato ¿qué? estás hablando con Mario, yo creo que tengas que decirle que quiero seguir grabando vamos a ver, pero no sé César la llamada está registrada, para continuar tiene que decir su nombre, si no se larga la mierda Víctor ay, me suena tu voz, ¿pero de qué? ¡Sergio! mira, si quiere continuar su llamada, por favor introduzca su nombre pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Bueno, amigos, estáis escuchando la conversación, ¿eh? Aquí Mario está jugando con una mano, está jugando con una mano, otro es épico. Pon la conversación en el altavoz, no mejor lo ves. ¡Eres Adrián! ¿Qué? ¿Adrián? ¿Qué? Adrián, Prieto, Prieto. ¿Qué? ¿Qué? José. ¿Me das una...? ¿Qué? ¿Me das una...? ¿Me das una...? ¿Me das una...? en este momento de janezca la tabla puestos en este momento como los huevos suscriptores aquí una llamada telefónica y no sabemos quiénes estaréis viendo el vídeo seguramente impartiéndose el culo porque estamos grabando todo para youtube eh y además estamos jugando a la vez si en serio en serio? algo que guapo eh dime tu canal Mario eh no estoy con el canal de un amigo vale pues dímelo para ver el vídeo savemaster cuando lo suba te aviso buscame entre entre amigos de Mario por ahí me voy a cargar me voy a matar Mario savemaster x savemaster entraselo tío pero lo vais a subir hoy eh si además dentro de poco x x si e si i y y latina vale x e y master savemaster con n al final vale pues decidme cuando lo vais a subir vale dime cuando lo vais a subir Mario que te envío un mensaje por whatsapp vale buen enlace por cierto bien aquí andando no me ha dado me ha dado me ha dado con el cañón pues he aumentado vale adres me he intentado gastar a mí una broma telefónica ¡Hemos revuelto! ¡Ah, hemos revuelto! Bueno amigo, ¿qué ha sido todo? Seguro que el vídeo ha quedado largo, pero no importa, ya nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!